Ni siquiera sé de ti suficiente para descifrarte Ni me pienso hacer sufrir para enseñarte lo que tengo aquí Crees que tengo que mentir para demostrarte que estoy mejor así Tantos años de flotar en un destino oscuro y nebuloso Es difícil recordar quién soy tú ¿Quién eres? Yo quien era aquí Solo queda descifrar El silencio frío que nos separa hoy Te arca la bordo de mis emociones Un carrusel de espejos y colores Como quisiera pinzar mi confusión En tus ojos puedo ver Un rencor amargo que aparece No puedo comprender Mis razones para odiarme no están mal Soy culpable hasta el final Pero también me duele Y también puedo llorar Te arca la bordo de mis emociones Un carrusel de espejos y colores Como quisiera pinzar mi confusión Te arca la bordo de mis emociones Y también me duele Te arca la bordo de mis emociones Solve de mis emociones, un carrusel, espejos y colores, como quisiera pintar mi confusión. Todo recuerdo que no era la vida, en un infierno me quemaba, todo el amor se acentaba un rato, en un boel y ahí me volaba. Como quisiera pintar mi confusión, como quisiera pintar mi confusión. 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 Gracias por ver el video.